Tenemos que quitarle ese collar. Búsquenme en el poste de la bandera. ¿Tú qué harás? Voy a ver si Esmeralda desea unirse a nosotros para un juego de básquetbol. ¡Vamos, Squirt! ¡Déjalos en paz, pez apestoso! ¡No soy un pez! ¿Entonces solo eres apestosa? ¡Aquí arriba, aliento de pescado! ¡Atrápame si puedes! ¿O eres gallina de mar? ¡Gírala para ganar! ¡Libérenme ya! No, convertiste a mis amigos en criaturas marinas. ¡Maja! ¡Gracias!